Hola, soy Marisa de la Ciudad de México y me dedico a ventas y también cuido mascotas en Jostapet. Bueno, la situación antes de la pandemia era todo diferente, podía uno salir, obviamente tenía muchos más clientes, venían más perritos y ahorita pues han disminuido un poco. Mi experiencia ahora cuidando mascotas durante la pandemia, pues afortunadamente he tenido trabajo, tengo un perrito que está aquí hospedado desde hace varios meses conmigo, porque su mamá humana no ha podido regresar. Y es grandioso pasar la pandemia con una mascota de por sí, con mi perrita, más aparte de tener aquí a este perrito ha sido grandioso, te ayuda durante el encierro, tienes con quién jugar, con quién apapachar, a quién concertir y lo conociendo. Entonces, pues, va, me ha ido bien, estoy muy contenta de estar trabajando en Jostapet y todo ha sido bueno. Gracias. 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 Gracias.